Abonada. Persona que tiene un abono que le da derecho al uso periódico o limitado de un servicio o una instalación o a la asistencia a una serie de espectáculos durante cierto tiempo o un número determinado de veces. Acción de abonar la tierra. Efecto de abonar la tierra. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós. 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 Adiós.